A veces, hasta las mejores amiguis tienen que enfrentar algunas pruebas. Jamoy, ¿estás lista para el siguiente nivel? ¿Qué? ¿Me está hablando a mí? ¿Por qué no entras y ya? ¡No! 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 ¡Esto es tan increíble! Nuevos mundos por descubrir. Bienvenidos a Tinto R耶 Chaves. Y a Mitis por conocer. ¡Es espectacular! Es momento de volver. Yo no voy a regresar. ¿Qué? Toda amistad recibe una gran prueba. Somos todos o ninguno. Creo que ahora tenemos muchas cosas por descubrir, ¿no? Chamoy. Very nice. Venga. Chicos, apote.